Hola muy buenas, aquí el rey barra 21, estoy en una racha aunque no es demasiado grande, me parece es de 6, 7, 8, por ahí en medio lo que tiene es que está hecho con la peor arma de todo el juego la USP45, es malísima esa arma como aquí, mi equipo acaba de lanzar un UAV así que veo como viene uno, disparo, me lo cargo aquí parece que viene otro, pero no es malísimo porque me parece que el cargador tiene 7 balas, algo así y para matar a alguien necesitas meterle 5 tiros, 4 con mucha suerte es una cosa a corta distancia y aparte que se mueve la arma y todo, es malísima, realmente es malísima la racha también es un poco buena porque por ahí en medio, en otro equipo estoy jugando contra un amigo que se llama el EZICO, me lo cargo dos veces en medio de la racha se ha visto una bala de Franco este era el EZICO saca el cargador de mi equipo y voy yo y me lo cargo ahí veo un nombre, saco la M16 a ver, a ver, a ver dando cuenta pues vamos, no me lo cargo un poco malo, pero bueno, da igual se ve este herido o bueno, si no te mato con la M16 pues voy ahí y te pillo por la espalda vamos a ir corriendo vamos a su casita a ver que tal está con sus camperos ahí amiguitos nos lo cargamos se ve una bala desde la ventana y digo, pues venga, que te pillo y otra vez a EZICO me lo cargo segunda vez en la racha que me cargo a EZICO otro más voy a lanzar Predator lo bueno también es que únicamente utilizando la pistolita y bueno, el Predator en este caso y luego el Cobra que también me lo saco con la pistolita quedo el mejor de toda la partida ahí la inserción táctica que se ve me cargo al tío Cobra el mejor de la partida, en duro por equipos únicamente utilizando la pistolita y eso que bueno, había gente con fusiles de asalto y todo y yo con la pistolita quedo mejor que ellos tiene el Cobra y este es el tío que me aparece con el escudo y decimos, uy, 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 vamos a correr y no me da tiempo y me mata y aquí se acaba la racha bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima